Hola, estamos en el... bueno, estoy porque estoy solo En una carretera del canal de Isabel II Que viene desde la carretera Colmenar hasta San Agustín de Guadaliz Y hay arroyitos con cascadas y todo En este tiempo, porque en verano está seca Y por ahí los carroñeros esperando a que caiga alguna oveja